muy bien me dice esta reunión está siendo grabada por perfecto, me parece bien get it ahí está excelente si vos nos das el ok, grabamos si no, no me parece bárbaro, yo todo lo que digo lo pueden poner donde quieran grabar imprimir, lo que digo yo yo estoy y ustedes estamos peleando por la patria, por medios pacíficos en este momento, por lo tanto yo nada de lo que yo diga está privado para nadie, por ningún lado díganlo, pónganlo donde quieran que no hay ningún problema gracias gracias señor amigo Carvallo vamos a hacer una pequeña si me permite una pequeña presentación creo que usted ya se presenta solo pero unas pequeñas pequeñas palabritas pequeños datos bien, Pablo Marcos Rafael Carvallo nació el 11 de diciembre de 1947 en San Carlos de Bariloche egresó con la promoción 37 de la Escuela de Aviación Militar en el año 1971 realizó en ese instituto de formación el curso de aviador militar en 1972 y al año siguiente el curso de piloto de caza en Mendoza fue instructor de soldados instructor del cuerpo de cadetes e instructor de vuelo en la Escuela de Aviación se casó con Mirta Sorbera con quien tuvo seis hijos en el año 1979 fue destinado a la quinta brigada aérea en donde voló aviones A4B y A4C Skyhawk allí desempeñó los cargos de jefe de escuadrilla y oficial de operaciones luego pasó a la sexta brigada aérea en donde voló aviones Mirage 5 Finger y Mirage 3 desempeñándose como jefe de escuadrón fue jefe del centro de ensayos de armamentos y sistemas operativos en 1982 durante la campaña del Atlántico Sur por la defensa de las Islas Malvinas se destacó como piloto de A4B Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina su indicativo de vuelo era y es cruz atacó de manera solitaria la fragata misilista Arden el 21 de mayo y luego participó en el ataque Alan Télope el 23 de mayo el 25 de mayo 1982 junto con su escuadrilla dañaron gravemente a la fragata Broswell y en el mismo operativo la comandada por el primer teniente Mariano Velasco hundió el Coventry recibió las siguientes condecoraciones de la Argentina cruz al heroico valor en combate el honorable congreso de la nación a los combatientes y distinción número uno de la Fuerza Aérea Argentina al combatiente Marvinas hoy podemos decir además que es un héroe viviente sé que a él no le gusta esta denominación pero creo que la gran mayoría de que estamos acá lo consideramos con mucha sinceridad y tengo el honor y el privilegio de que sea mi amigo quiero dejarlo en manos de Pablo Carvallo nuestro halcón adelante gracias Jorge con respecto al currículum yo no nací en Mariloche nací en Capital Federal porque mi padre era de la Fuerza Aérea y nosotros vamos repartiendo hijos por donde vamos pasando pero después a él lo nombra jefe de aeropuerto y jefe de la región aérea sur en Bariloche y ahí a los tres años me llevo a Bariloche o sea que yo tengo muy pocos recuerdos de Buenos Aires a los tres años estaba en Bariloche me crié en Bariloche hice la primaria en Bariloche la secundaria hice los dos primeros años la liceo militar general San Martín de Buenos Aires y luego volví a Bariloche y terminé la secundaria en Bariloche y mis padres estuvieron allí hasta la muerte de mi padre mi madre todavía la tengo viva gracias a Dios y va a cumplir el 14 de febrero 98 años bueno después ¿qué otra cosa dijiste? bueno no me acuerdo no importa porque nadie se acuerda del currículum nunca así que ataque en solitario la ARDEN fui el primero que ataque solo y al ataque que lo vieron el alférez y gurse y el soldado coronel desde tierra y lo informaron a Darwin al vicecomodoro pedroso jefe del escuadrón de Pucará y de toda la parte aérea en Darwin pero luego atacaron otras escuadrillas dos escuadrillas de DAGEL atacaron ahí por ejemplo entonces no es que yo solo fui el que atacó la ARDEN hubo más que la atacaron y como una vez me preguntaron ¿quién fue el que hundió la fragata? y yo le dije todos bueno antes preparaba las charlas proyectaba imágenes hacía de todo pero Dios siempre me manda señales de cuando debo cambiar de forma de actuar y fui les cuento esta historia para que sepan qué fue lo que provocó el cambio de que no haga más eso fui a dar una conferencia a la escuela de Río Tercero Jesús, María y José donde me recibieron extraordinariamente bien la pasé muy bien después el centro de veteranos de Río Tercero me invitó a un almuerzo muy lindo en donde estaba la viuda de el teniente el sordo Niboli que murió en Malvina entonces cuando estábamos almorzando la señora Niboli me dice Pablo no me llevas hasta Córdoba porque quiero ir a ver a mi hijo y justo vos vas para allá cómo no te llego en el camino fuimos charlando somos amigos de toda la vida con ella así que entonces Graciela de Niboli se llama Graciela Álvarez de Niboli y entonces íbamos charlando tranquilo a 110 iba mirando el velocímetro cuando llego a a un puesto me para la policía me dice permiso conductor permiso conductor tacos después una pregunta ¿por qué me para? porque usted venía a exceso de velocidad ¿yo a exceso de velocidad? no me parece que no sí sí dice usted venía a 122 kilómetros por hora le dije no yo vine a 110 entonces él me dice no le voy a hacer la boleta que yo cuento entonces me bajo del auto y le digo escúcheme una cosa yo estoy soy veterano en Malvinas vine a dar una charla me pago la nafta me pago el viaje pago todo no fui nunca a 122 kilómetros por hora entonces dice mire yo conozco veterano y no se andan mandando la parte me dijo el policía entonces apelé a mi paciencia y dije bueno lo voy a arreglar en Córdoba voy a hablar allá hablé allá y le dije usted sabe cuál es el espíritu de una ley me atiende un policía que yo pensé que me iba a atender un inspector de tránsito otro policía le dije usted sabe qué es el espíritu no para qué creada fue para qué fue creada la ley la ley fue creada para que ustedes nos defiendan de los desaforados que andan en la ruta no de un viejito que viene charlando a 110 kilómetros por hora me dijo mire usted venía a 110 kilómetros no venía a 110 kilómetros entonces dice bueno páguela ahí se me saltó la chaveta y le dije yo veo un ladrón y se egrima tiro karate judo boxeaba no le tengo miedo para nada ahora veo un policía en un padrón sobre ruta y tiemblo bueno la cuestión es que dije qué estoy haciendo no dije no voy a dar más charlas pero tenía una charla pendiente me fui a dar la charla que era en un colegio que queda al lado de Boulevard y Lía en Córdoba y cuando llegué al lugar les dije esta es la última charla que doy en mi vida pero yo tenía mis dudas charla hablando de charla preparada con exposición con esto y entonces terminé la charla la charla empezó a las 8 y a las 10 más o menos terminé iba caminando por la vereda rumbo a mi auto que estaba a 3 cuadras de la escuela en una cochera y de pronto iba una pareja joven de una chica y un muchacho y el muchacho me dice señor señor qué le digo se le cayó algo mi computadora se había caído del carrito donde se la llevaba y dije bueno esto es la señal clara y a partir de ahí decidí dar charla como esta o sea no preparo nada hablamos entre amigos yo digo lo que pienso ustedes me preguntan y charlamos ese es el sistema que vamos a que he adoptado ahora mi señora está en un retiro espiritual que no salga de Sudamérica lo que le voy a decir pero cuando yo cuando mi señora hace un retiro que ahora dura 5 días yo empiezo a pagar deuda de todas las charlas que debo y estuve antes de ayer bueno la semana anterior estuve en el aeroclub de Córdoba ayer estuve en una escuela de vuelo que se pasó también por internet hoy a la mañana estuve en la escuela de aviación militar hablando para tenientes y alférez de todos los tenientes y todos los alférez de la escuela y ahora estoy con ustedes y con todo gusto porque bueno a Jorge lo conozco hace bastante aparte de de malvinero es poeta cantor guitarrero que se yo todas las las cosas bueno y entonces empezamos y empiezo con que eh vida hay una sola no hay reencarnación yo tengo un primo que se llama Pedro Carvalho que es abogado y él siempre me cuenta un chiste que me causa mucha gracia que dice que viene un hombre y le dice a su suegra dice querida suegra dice usted cree en la reencarnación por supuesto que creo yerno yo creo entonces dice y supongamos que usted se muriera Dios no lo quiera dice y se tuviera que reencarnar por ejemplo a ver en un animal usted en que se reencarnaría entonces dice a ver déjame pensar es en víboras no 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 tiene que ser algo que no haya sido nunca dice bueno entonces con ese chiste les quiero decir que no hay reencarnación que hay una sola vida y que en esa única vida tenemos que ser lo más importante en esta vida es ser ¿por qué? cuando por ejemplo estaba la zarza ardiente y fue Abraham le pregunto ¿quién le digo que me habló? y Dios le contestó yo soy o sea habló yo soy o sea lo más importante de una persona en este mundo es ser ¿y qué es lo que hay que ser? hay que ser aquello para lo cual Dios nos mandó a la tierra y tratar de ser lo mejor de mí mismo en aquello que Dios me mandó lo mejor de mí mismo me acuerdo que una vez Reutemann el corredor de autos que fue subcampeón mundial durante bastante tiempo iba en una cochera a buscar su auto y se le acercó un hombre y le dijo Reutemann sí le dice él ¿sabe por qué usted no es campeón del mundo? no porque usted es un pecho frío dice usted no tiene la pasta para ser campeón del mundo Reutemann con toda la paciencia le preguntó ¿usted a qué se dedica? él dijo yo soy visitador médico entonces dice y si se hiciera un ranking en su ciudad de visitadores médicos ¿usted en qué puesto se colocaría? y si en lugar de ser en su ciudad el ranking fuera en la provincia ¿en qué lugar se colocaría? y si fuera en la Argentina y si fuera en el mundo el hombre se dio vuelta y se fue porque se dio cuenta que estaba juzgando a alguien que nos honraba en el mundo sin haber hecho lo necesario para tratar de ser lo mejor en lo que hace zapatero carpintero abogado ingeniero doctor y demás ¿no? hoy me pasó algo muy lindo cuando vi la charla a los alferes y tenientes de la escuela de aviación que algunos de ellos la mitad más o menos ha sido cadete mío entonces como lo más importante es ser yo cada vez que entraba al aula les preguntaba porque dicen que quien no sabe dónde va difícilmente llegue entonces les preguntaba entraba al aula decía paraba firme buenos días cadete buenos días señor comodoro tomar asiento y lo primero que decía era ¿para qué nacemos? es lo primero que tenemos que tener claro ¿para qué nacemos? y ellos me contestaban para salvar el cuerpo y el alma para eso venimos al mundo para salvar el cuerpo y el alma es la razón de nuestra venida al mundo luego les preguntaba ¿para qué entraron a la fuerza aérea? para defender a la patria me contestaban yo les preguntaba ¿cómo? y me decían disuadiendo porque aquel que quiere ir a la guerra es un tarado ahora si se han agotado todos los medios y no se ha logrado el objetivo y ha pasado más que tiempo prudencial hay que recurrir a las almas sin dudar entonces lo tercero es ¿cómo? combatiendo y lo último que les preguntaba era ¿qué nos van a preguntar el día del juicio final? y el día del juicio final nos van a preguntar ¿cuánto amaste? fíjense que Dios nos mandó un mensaje muy importante después de cada oración ¿qué dice uno? y termina con una palabra que es amén pero es amén en español pero la lengua oficial del catolicismo es el latín y en latín cuando uno termina el padre nuestro cuando termina uno dice amén en lugar de amén y ese es el mensaje secreto de Dios amén ¿a quién hay que amar? cuando Green un fariseo le preguntó ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? él le dijo ama a Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma con todo tu corazón y a tu a tu prójimo como a ti mismo o sea lo que dijo es que hay que amar a Dios al prójimo y a uno mismo porque un vaso vacío no calma la sed de nadie entonces uno se debe llenar de todas esas cosas buenísimas entonces lo primero que nos va a preguntar el cielo ¿cuánto amaste? ¿cuánto amaste? lo segundo es ¿qué hiciste con la vida que te di? porque vamos a rendir cuentas de esta vida y de lo que hicimos en ella y cuánto nos jugamos y si fuimos cobardes y si fuimos miserables si fuimos ladrones si fuimos críticos de los demás sin ver la vida en nuestro ojo y lo último que nos van a preguntar es ¿fuiste feliz? porque hay que ser muy tarado para no ser feliz con todo lo que Dios nos dio con el solo hecho de nacer cada vez que un hombre se une con su mujer en un acto de amor con su esposa despide 80 millones de espermatozoides se calcula que un hombre y una mujer se unen en un matrimonio cuatro veces por mes y cuatro veces por mes por doce meses da cuarenta y ocho y cuarenta y ocho por en el caso mío que tengo cuarenta y nueve años de casado el año que viene cumplo cincuenta años de casado da un número y si ese número lo multiplicamos por el número ochenta mil me da un número exorbitante y ese número exorbitante que lo tengo lo tengo por acá lo tengo el número exacto es ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta millones de espermatozoides ciento ochenta y ocho mil ciento sesenta millones de espermatozoides de esos ciento ochenta y ocho mil el que haya tenido hermanos sonó el que hijo único bueno fue elegido por eso cuando en la biblia te dice yo te elegí uno dice ¿qué me va a elegir? ¿no es cierto? y a ustedes que están sentados ahí los eligió entre en el caso que sus padres eran olvidados más o menos como yo entre ciento ochenta y ocho mil seiscientos millones de espermatozoides hubo uno en un instante determinado que fecundó un óvulo y lo transformó en un ser humano en el único hecho de este mundo en que un hombre y una mujer participan de un milagro que es el milagro de la vida y que Dios le pone un alma ¿no? entonces eso es lo que les pregunté pero lo que yo les quería contar es que cuando yo hice la primera pregunta todos esos oficiales que hace muchos muchos años fueron mis alumnos me contestaron y cuando fui preguntando cada cosa me contestaron todas todas o sea muchos años después siguen manteniendo eso que un día les dije y una cadete un día yo estaba dando clase de estrategia y me dice era salteña ¿no? y me dice señor le voy a hacer un pedido un poco desubicado ¿cuál es? le dije mire dice tengo una materia muy importante que me va a afectar y puede ser que me vaya a rendir si no la apruebo no me deja que mientras usted da clase yo me vaya al fondo y mientras tanto estudie ningún problema le dije vaya así nomás y y estudie cuando terminó la clase vino y me dio una me dio unas hojas era una carta y en la carta decía yo quería estudiar pero no podía porque sabía lo que me juzgaba en esa materia pero me daba cuenta de que lo que usted decía al frente era mucho más importante que una nota porque era aquello que se refiere a la despensa de las cosas fundamentales de la patria de la vida de Dios porque patria ¿no es cierto? lo digo yo es aquello que amamos que nos pertenece y por lo cual somos capaces de dar la vida patria es mi madre es mi hermana es mi esposa son mis hijos es mi tierra son mis antepasados es mi historia son mis tradiciones ayer fue el día de la tradición si no me equivoco 10, 11 sí entonces el día de la tradición y entonces Chesterton dijo una vez que que la tradición es el fuego que se transmite y no contemplar las cenizas es el fuego que se transmite y no contemplar las cenizas o sea yo entraba a las escuelas oficiales hoy y veía dos árboles enfrente al casino de sus oficiales esos dos árboles han levantado el asfalto los pedazos de cemento están levantados por esas raíces y aquellos que van destruyendo sus propias raíces porque se va pudiendo las raíces se pudren cuando lo que lo compone se va descomponiendo porque se va apartando de la verdad y cuando esas raíces se van descomponiendo y se van pudriendo el árbol con el primer viento suave se cae muy bien esto era lo que quería decir así de entrada y me gustaría que si alguien tiene preguntas que las haga y si quieren que explique algo lo explico si quieren que cuente alguna cosa la cuento pero hacemos una charla entre amigos adelante Jorge vos que sos el jefe querido Pablo vinculado a todo esto justamente que nos está diciendo me acuerdo que te había pedido que les digas a unos alumnos míos chiquitos del primer año que significaban los sueños los talentos y la vocación cuentes un poquito de esto relacionado mis mis neuronas yo tuve el COVID y después del COVID no me da más que para tres cosas así que entonces te digo los sueños el talento y la vocación eran perfecto perfecto entonces te digo sueños talento y vocación me hiciste acordar apenas lo dijiste en una frase que decía mi padre siempre los sueños se empujan contra aspiración los sueños se empujan contra aspiración y me acordé de otra cosa me acordé de alguien que se llama que es el creador del museo de oliva Gabriel Fione me acuerdo que Gabriel me decía yo voy a entrar en la fuerza aérea y voy a hacer de esto y voy a volar y voy y fue a la fuerza aérea no pudo seguir creo que tuvo un problema de rodillas y finalmente me dijo me mandó una carta que decía tenías razón con vocación no basta o sea y tiene que ver con lo segundo como me preguntaste la vocación y el talento entonces la con vocación no basta hay que transpirar la camiseta hay que luchar a muerte para lograr el sueño yo era chiquitito tenía cuatro años veía un avión y me quería subir y estaba ahí y ahora tengo el 11 de diciembre dentro de un mes exacto cumplo 74 años y sigo con las mismas ganas de subirme a un avión apenas lo veo hay una hermosa peliculita que sale en portugués que dice cómo se distingue a alguien que es piloto o no en medio de una multitud porque apenas se siente el ruido en el cielo levanta la cabeza ¿no es cierto? y y eso deberíamos ser nosotros con respecto a Dios apenas sentimos la presencia de Dios tengo que levantar la cabeza un amigo el padre de un amigo mío piloto de F16 venezolano que se llama Lón Blanco escribió una poesía que decía es inconcebible que alguien que ande por los cielos no crea en Dios ¿no? entonces los sueños son cosas a alcanzar que se logran transpirando la camiseta eso es lo primero cosas a alcanzar que y de dónde salen las cosas a alcanzar porque a veces uno quiere cosas a alcanzar que no son lícitas hoy hablaba tengo un amigo que siempre me invita me dice Pablo vamos a tomar un café vamos a tomar un café y yo aunque no tenga tiempo me voy igual a ver con mi amigo a tomar el café y es filósofo y filosofa porque es filósofo ¿no? y entonces ahí yo disfruto porque lo más importante de este mundo es descubrir el tesoro que hay en las mentes de los hombres lo más importante del hombre es el corazón y después la mente y la unión entre la mente y el corazón porque entre la unión entre la mente y el corazón está el ser de cada ser humano y ese hombre debe ser ¿qué debe ser? vamos a la segunda me dijiste la vocación vocación viene de vocare en latín y vocare significa llamado Dios te llama desde el sagrario y te dice tenés que ser esto a veces no lo escuchamos a Dios y hacemos otra cosa y no seguimos nuestra vocación a mí me vienen a ver muchas madres y me dicen mire mi hijo me dice que quiere entrar en la escuela y yo sé cómo está la fuerza y sé cómo está esto y sé no sé si hay futuro entonces usted qué me diría le digo mire señora aquel que hace siempre a todas le digo lo mismo siempre aquel que hace lo que le conviene tarde o temprano y pone todo su empeño tarde o temprano triunfará aquel que hace aquello que ama tarde o temprano será feliz y hay muchos amargados con plata hay muchos amargados con poder hay muchos amargados con Rolls Royce y hay muchos felices con un matungo viejo entonces la vocación es un llamado a algo que uno ama y hay que seguirla hay que seguirla y hay que ser aquello para lo cual Dios nos trajo al mundo yo tengo acá un un como se llaman estos cositos un lunar que tiene la forma de una pisada de un como si fuera una pisada de un enanito y yo a mis hijos cuando era chiquito y a mis nietos le digo mira miren acá me pisó un enanito y los chicos no abuelo mira vos que te pisó un enanito y bueno nosotros debemos pasar por la vida tenemos que dejar huella en lo que hagamos en algo debemos dejar algo para los demás aunque sea del tamaño del lunarcito que yo tengo acá pero hay que dejar algo para yo fui voy scout cuando era chico y me acuerdo que lo que decían es que siempre hay que dejar el lugar en donde estuvimos mejor de lo que lo encontramos y si pasamos por esta vida hay que dejar el lugar por donde yo pasé mejor de lo que lo encontramos eso es la vocación vocación es un llamado a algo que uno lo debe seguir y después viene el talento que es el talento el talento es algo que Dios te da por si lo querés usar por ejemplo mi hijo Pablo el más grande Pablo Esteban yo salía a volar en Cessna y le daba los comandos y volaba mejor que yo íbamos al aterrizaje y le iba dejando los comandos y no tocaba y lo aterrizaba tiene un talento natural para volar espectacular el hijo de un compañero mío que es artillero que estuvo en Malvinas Luis Martínez es piloto de A4R entonces digamos más antiguo que mi hijo y cuando era en Alférez le digo guardale un lugar en A4R a mi hijo le digo en broma y él miró sobre mi hombro y se sonrió y yo me di vuelta y mi hijo le estaba haciendo así después empezó el curso de aviadores militares y cuando empezó el curso le empezó a ir mal en las materias de estudio y él era el mejor promedio prácticamente o uno de los mejores promedios de la gente de escalafón general hasta ese momento y entonces después le digo ¿por qué hacía así? y me dijo papá le empieza a ir mal en los exámenes entonces ¿por qué te va mal? me dice mira papá vos ves un avión y se te cae la baba yo veo un cañón y se me cae la baba tenía vocación de artillero y talento de piloto y cuando jugamos en los combates aéreos con los juegos de computadora me gana siempre y yo tengo miles de horas de vuelo y él me gana porque tiene talento y el talento sirve para apoyar la vocación pero no es lo más importante aparte hay talentos por ejemplo yo tenía un piloto que hoy me hablaron de él que tenía un talento natural para volar espectacular y era piloto y voló a cuatro y voló mirás pero no le gustaba estudiar y era algo rebelde y algo poco afecto a seguir las normas se mandó muchas macanas y terminó fuera de la fuerza era un pilotazo con una muñeca increíble conozco otro que es un obrero del vuelo a quien admiro que es Aguirre Faget Aguirre Faget es un hombre que vuela bien que hace todo bien y es una parte de la historia argentina en este momento entonces un tipo humilde entonces vos lo ves a él y qué es lo que pasa si uno entra en guerra si entra en guerra y ataca una fragata lo que hay que hacer no es hacer una maniobra espectacular y decir que el enemigo aplauda lo que hay que hacer es meter la bomba en el blanco y a eso lo hace el que estudia no el que huele espectacular ¿no es cierto? entonces el talento a veces no es tan importante porque este hombre tenía un talento bárbaro pero no tenía la voluntad que debe acompañar al talento adelante con lo que sigue a mí me gustaría hacer una consulta sí, sí querido Santino sí, sí te damos la palabra por favor antes que nada me presento la verdad que es un honor poder charlar con usted para todos los que estamos acá es un sueño cumplido mi nombre es Santino tengo 16 años soy patriota y malvinero la pregunta es ¿qué se siente estar arriba de un avión en combate sabiendo que uno no puede volver ¿qué es lo que siente en el momento? uno digamos solo siente que no puede volver un kamikaze ¿no? el kamikaze salían con las cabinas soldadas y sabían que no podían que no iban a volver ¿no? uno sabe que por ejemplo el día primero de mayo cuando yo salí yo decía hoy es primero de mayo y voy a morir qué raro que es saber el día en que uno va a morir ¿no? eso pensaba yo mientras estaba atándome el que me estaba atando se le caían las lágrimas en mi hombro ¿no? porque estábamos enfrentando Inglaterra era cosa de loco ¿no? pero yo tenía algunas cosas a mi favor una era la más importante es que estaba confesado comulgado en gracia de Dios y sabía que y tenía otra cosa que decía gracias señor porque estoy en la fuerza aérea porque voy a reventar y no voy a sufrir y decía vale la pena que yo deje viuda a mi mujer y huérfanos a mis tres hijos María José de siete años Pablo de cinco el artillero ¿no? y a Candela de dos y yo decía sí porque nuestro país ha tenido más que paciencia a esta patria la construyeron civiles sacerdotes y militares a la libertad nos la dieron básicamente Cornelio Saavedra San Martín Belgrano y Güemes y otros pero esos son los los Messi digamos de nuestra libertad a nuestra independencia nos la dieron los congresales del Congreso de Tucumán de los cuales el 40% eran sacerdotes o doctores en teología nuestra patria nació católica por eso debe tener los brazos abiertos para recibir a cualquiera que quiera venir hoy por ejemplo fui a dar una charla a los oficiales que les conté y después me invitaron a un aula a estar con los cadetes los profesores me invitaron al aula y había una chica de raza negra y le pregunté dónde era y me dijo que era de Senegal y yo tuve camaradas de Senegal cuando estuve en Estados Unidos les conté una anécdota de allí y le pregunté si ella era musulmana y me dijo que sí ¿no es cierto? entonces eso muestra que en nuestra patria tenemos lugar para todos entonces cuando se llega a la última instancia no hay que cuando llega el momento no hay que tener dudas de que hay que luchar y hay que luchar con todo y con honor entonces yo dije vale la pena porque yo defiendo a mi familia el futuro de mis nietos de mis bisnietos y a la familia de todos los demás y vale la pena que yo pierda mi vida y creo que en el tiempo demostré que realmente era lo que sentía ¿no es cierto? y lo sigo sintiendo y ahora sigo combatiendo que ustedes están combatiendo también conmigo porque esto es nuestra patria ¿no? me acuerdo que un día estaba en un cine y había un muchacho y este muchacho me dice le paso una pregunta Silvio ¿a usted no le parece que fue una guerra inconsciente? ¿no le parece que no era el momento oportuno? que no tenían el armamento adecuado y estaba con una señora bonita al lado mayor que él le digo ¿quién es la señora que está al lado tuyo? dice mi mamá imagínate que se van junto al cine salen del cine van por una calle oscura y de pronto aparecen 10 hombres y dicen qué mujer linda vamos a pasar un momento con ella lindo ¿eh? ¿vos pelearías? me dice por supuesto pero digo pero son 10 contra 1 sí pero pelearía es el momento oportuno no es una inconsciencia no tenés el armamento adecuado pero es mi mamá bueno esta es tu patria esta es tu patria entonces si no sos capaz de defenderla no la mereces ¿no es cierto? entonces se siente la tranquilidad en el momento que uno sale y sabe que tiene más o menos el 18 20% de probabilidad de volver no de morir perdón de morir 18% más o menos la probabilidad de morir y uno digamos siente miedo siente orgullo siente ganas de pelear y tiene ganas de volverse pero sigue adelante por amor ¿otra pregunta? me gustaría buenas noches me gustaría hacer una pregunta Pablo mi nombre es Alberto Luragui soy hijo de un veterano de guerra de la armada de la aviación naval y un poco a colación de lo que estaba diciendo Santino me gustaría hacer una una pregunta que capaz tiene un poco que ver escuché uno de sus relatos y en el de otros pilotos que los cañones de los aviones funcionan aire comprimido y que por el frío de las condiciones que estaban no disparaban también lo escuché decir que no tenían radar warning y aparte de eso también sabemos que muchos de los misiles que tiraban sucedía que no explotaban ¿cómo salían a volar sabiendo estas desventajas y obviamente esto de frente al enemigo que tenían y el armamento que tenían y cómo estaba? cuando yo era chico mi padre mi padre me hablaba de la patria y mi madre me hablaba de Dios o sea me dio la mayor herencia que puede esperar una persona de material materialmente me dejó una bota y un pullover que me picaba así que no me lo puse nunca y me dejó una carrera y me dejó un ejemplo y cuando yo era chico él me acuerdo que cuando yo hacía las cosas bien me decía sos un gauchito sos un gauchito ¿no? y él me hablaba ponía siempre música folclórica y también leía mucho material gauchesco yo me devoraba los libros leí una excursión a los cintos de Arranqueles Santos Vega Martín Fierro Martín Fierro yo les digo lo leía tanto que me sé muchas partes de memoria yo digo un padre de la cauchesco más que padre es un amigo así como tal les digo que vivan con precaución nadie sabe en qué rincón se oculta el que es un amigo yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada ave de pico encorvado le tiene el robo a afición pero el hombre de razón no roba jamás un cobre pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón respeten a los ancianos el burlarlos no es hazaña si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos pues por igual es tenido quien con malos se acompaña y así se muchísimo de memoria de tanto leerlo y me regaló un librito de poesía campestre entonces una de las poesías hablaba de un padre que le estaba enseñando a su hijo a defenderse con el cuchillo y entonces le decía no de un paso atrás aunque lo achuren no no de un paso atrás aunque lo apuren porque más vale mi hijo que lo apuren antes que digan que se dio de flojo o sea que y también alguien dijo que si la espada del otro es larga hay que dar un paso al frente para alcanzar con el cuchillito que uno tiene al enemigo o sea que que calienta con que vienen eh ustedes saben cuánta gente vino y con cuántos buques vinieron en la segunda invasión inglesa alguien sabe vinieron eh alguien sabe vinieron 110 buques con 12 mil personas a bordo en las en la recuperación de 1982 vinieron 112 solo dos buques más que en las invasiones inglesas eso es algo que nadie lo dice nadie lo sabe o sea que vinieron con una flota espectacular y con las tropas que después vencerían a Napoleón y fueron derrotadas por mujeres niños y hombres por las bolas bien puestas por amor a lo que le pertenece entonces que calienta con que con que vienen calienta cuánto amo alguna otra pregunta permiso señor Comodoro si como le va muy buenas noches bueno yo soy bueno mi nombre es Osvaldo Vallejos soy oficial jefe de policía federal hace poco no sé si recuerda estuve justamente tuve la oportunidad de estar por la provincia de Córdoba en una comisión de servicio y tuve la oportunidad de conocer a su hijo del cual está hablando y bueno orgulloso sé que que ha de estar de él porque la verdad que me ha demostrado con creces justamente la calidad de persona que es y bueno quería aprovechar la oportunidad para agradecerle en persona ahora que nos vemos cara a cara más allá de la de la virtualidad para agradecerle a usted las palabras que ha dispensado y las dedicatorias de los libros que me he traído de esa comisión y bueno como hemos hablado también un mensaje que me ha mandado espero tener la oportunidad de volver a la provincia y poder cruzarme con usted en persona estrecharle la mano y bueno y agradecerle por todo lo que ha hecho creo que por todo el país por cada uno de nosotros que seguimos la causa y y que que apoya justamente todo lo lo que ha hecho usted y la gente que ha quedado también en esa tierra nuestra nada más que agradecerle gracias a usted buenas noches si me permite hola si adelante mi nombre es Mateo de Bortoli disculpe es primero que todo un orgullo poder verlo por lo menos de esta forma espero en algún momento poder tener la oportunidad de cruzarlo para mí es ese héroe que miraba en la tele cuando era niño para mí hoy en día lo veo encarnado de usted como varios veteranos y mi simple pregunta es hoy en día soy profesor de historia dentro de poco tendré una tesis en donde estoy apuntando a relacionar esto que es Malvinas con la educación me gustaría saber su postura qué le gustaría a qué enfocar a qué llegar a Malvinas en la educación en las escuelas secundarias necesita esa orientación de lo que es su eminencia ¿de dónde sos Mateo? soy de Goya tierra de los correntinos y me parecía que voy de la tierra de San Martín del sargento Cabral y del cuchillito mi tío estuvo en Malvinas y es un tema que la verdad no la tocamos mucho por cierto pudor de mi parte no sé cómo tocarlo algún día tendré esa gaya de preguntar no hay que tener pudor con las cosas de la patria es un orgullo es de lo más grande que hay Mateo tengo un nieto que se llama Mateo también vos sabés que muchas veces me han preguntado señor usted ¿cuál cree que es la salvación de la patria? y hoy que estuve hablando con mi amigo el filósofo me hablaba de Gramsci y Gramsci es un filósofo del del bando que yo no quiero y él decía que no hay que usar las armas sino que meterse en la educación y con eso vas a dominar todo y cuando me preguntan cuál es la salvación de la patria es le digo la salvación está en la educación si vos formás gente como la gente gente que ame a su Dios que ame sus tradiciones que no tengan por ejemplo yo iba por el siempre íbamos por el parque con mi señora salimos a caminar íbamos rezando el rosario y cuando venía una persona yo bajaba la voz por ahí viene alguno a la puteada y no baja la voz ¿por qué la bajo yo si estoy rezando el rosario? entonces tenemos que educar a todos a los viejos a los jóvenes a los niños ¿desde cuándo se empieza a educar Mateo? tarea de los padres de que uno empiece a caminar antes antes se empieza a educar a un niño desde el momento de la concepción porque si la madre embarazada y el padre se viven peleando se viven insultando se viven tratando mal él empieza a aprender a odiar desde la panza mira o sea vos empezás a formarlo desde que está ahí adentro entonces hay que atreverse a recuperar la Argentina ¿y qué hay que hacer para eso? hay que inmiscuirse meterse es mi problema ¿no es cierto? y empezar a cambiar todo ¿y cómo se cambian las cosas? desde la raíz ¿y dónde está la raíz? en la educación y entonces ¿qué tienen que ser? los jóvenes tienen que meterse en política pero primero se deben formar no ser una manga de inútiles que no saben nada y que quieren gobernar por lograr cosas personales y recordar siempre que los valores fundamentales de una nación están por encima de cualquier partido político ¿no es cierto? o sea todo eso desde ahí yo haría tu trabajo me parece espectacular porque es decir Malvinas fue un factor de unión de los argentinos y un valor lícito y ahí vos descubriste que tienen que a través de eso recuperar la patria en la educación no tiene que sentar mi hijo fue a una universidad y esa universidad volvió y volvió espantado de lo que le decían y a los pocos días se cambió de universidad yo ahí no quiero ir porque lo que me enseñan es terrible y va contra los argentinos mismos entonces ¿qué hay que hacer? meterse en las universidades enseñar ¿qué hay que enseñar? enseñarte a nosotros nos pegan palos de todos lados y nosotros nos pegamos palos entre nosotros yo recuerdo que cuando era joven cuando iba a la secundaria siempre íbamos al cine a a ver una la el matinera de los domingos ¿no? el matinera era de las tres eran dos películas de las tres de la tarde como a las siete de la tarde más o menos dos películas y que una vez pasaron un documental y mostraban que había unos animalitos chiquitos medio parecidos a ratas en el Canadá que cada tanto de pronto se metían muchísimos al mar y empezaban a nadar 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 y se suicidaban en masa eso me hace esos animalitos de ese momento me hacen acordar mucho de los argentinos tenemos tenemos de todo somos ricos vivimos en una tierra que uno tira el otro el otro yo siempre quise tener un limonero porque me gusta mucho hacer asados y me gusta hacer digamos matambre de lechón y pollo y pollo junto con la con la otra carne y ponerle limón y siempre ando pidiendo limón a los vecinos y dije voy a poner un limonero y así que me compré un limonero y lo cuido como si fuera mi hijo y se me ocurrió estaba comiendo limones por siempre cuando hago el asado pero esto estoy después lo que queda con la cáscara me lo como y agarré las semillas y las planté en la maceta que tenía el limonero que todavía no la había trasplantado puse y cada vez que comía limones ponía las semillas de pronto aparecieron un montón de limoneritos dije es así nosotros nos estamos preocupando porque el mundo está quedándose sin vegetación y vos tirás una semilla en este país la semilla crece y tenemos capacidad gente inteligente ahora se están yendo los jóvenes porque no encuentran un futuro acá entonces nos suicidamos en masa nos pegan palo de todos lados y nosotros nos pegamos palo entre nosotros nos tienen que enseñar a ser argentinos a no tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo a que como viene mi hijo y me dice estudia en la universidad psicología viene y me dice papá estoy rindiendo ahora los parciales y tengo que hacer esto y entonces me dice no te veo muy interesado y le digo la verdad es que no me dice ¿por qué? porque el que tiene que estar interesado sos vos porque el que esté juego es tu futuro y no el que yo esté contento por la nota que vos saques cuando saques la nota me voy a poner contento pero en la preparación y el tiempo y lo que te debes calentar por tu materia es tu responsabilidad es tu vida la que está en juego yo ya estudié ya hice ahora te toca hacer a vos entonces esto lo tenemos que hacer entre todos ustedes todos ¿cuánto? Jesús en este momento hay mil seiscientos millones de católicos ¿y cuánto empezaron? doce jesús y once apóstoles porque el otro era un judas y hay judas por todos lados seguro estoy totalmente agradecido acá mismo yo veo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete 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 veinte veintiuno veintidós veintitrés somos el doble que los apóstoles empecemos a transformar la Argentina en lo que debe ser ¿y qué debe ser? debe ser un pueblo en el cual el trabajo de dignidad me acuerdo el sacerdote de la quinta brigada aérea durante la guerra se llamaba Jesús Prieto Santa Marta murió hace poco y él me decía mi padre trabajaba en el campo se ponía esa camiseta musculosa salía a trabajar salía en la madrugada y a la tarde volvía dice venía el olor a transpiración se sentía de tres cuadras más o menos había trabajado el día entero llegaba se tomaba una leche ahí con café o con algo y después nos ponía todo alrededor y empezaba a rezar el rosario con nosotros y se quedaba dormido dice y mi madre no hagan ruido no hagan ruido que papá duerme creo que ese hombre transpirado mugriento dormido en mitad del rosario es un ejemplo espectacular que debemos imitar el rosario y el laburo un país que no labura se funde y los vagos que viven de los que trabajan no van a tener quien los mantenga lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y el estudiante se tiene que poner a estudiar los mateos todo que haya a estudiar de verdad yo estudiaba para saber no estudiaba para la nota y yo estudiaba para volar y volar como se debe y si mi motor trepidado yo decía se le ha cerrado generador de emergencia extender llave primario manual desciendo debajo de 20.000 pies debajo de 20.000 pies llave reencendido conectado si el motor reenciende coloco 87% punto de menor fricción y me dedico al aterrizaje si el motor no reenciende espero un minuto para intentar un nuevo reencendido ¿no es cierto? entonces así se estudia y entonces hay que hacer el milagro de volver a hacer lo que fuimos fuimos el séptimo país del mundo tuvimos uno de los tres mejores aviones del mundo cuando tenían pulki 2 yo iba a Venezuela a hacer simulador de este 16 ahí lo conocí Alon Blanco es un hombre que el padre era el que decía este inconcebible y entonces me encontraba con un país lleno de música lleno de colores había unos lagartos que se subían por los árboles era un encanto de ver como dice Martín Fierro que dice era un encanto de ver como pasaban los días ¿no? estando con su china ahí en el medio del monte y y ahora los venezolanos se matan entre ellos 6 millones de venezolanos se fue escaparon de su patria el país que más nafta tenía en toda Latinoamérica se hacen colas de no se cuenta ahora para cargar 5 litros de nafta entonces uno dice me acuerdo que un amigo mío un compañero mío de promoción estuvo en Angola y en Angola hubo un hombre que le explicaba las ventajas de ese tipo de ideologías y entonces cuando terminó de hablar discúlpeme que estuve hablando mucho tiempo y no le di tiempo a usted y él le dijo mi amigo que es bastante pocas pulgas le dijo mire amigo si hubiera ahorrado la hora de hablar porque para saber lo bueno de lo suyo me basta con salir y mirar afuera ¿no es cierto? entonces si sabemos que hay cosas que destruyen y cosas que construyen empecemos a construir empecemos ¿por quién? por el peor enemigo que tengo ¿quién es mi peor enemigo? yo yo mismo Dios me muestra el camino y el demonio me tienta el que opta el que elige lo que voy a hacer soy yo entonces cuando uno quiere transformar el mundo el primero que debe transformar es uno mismo y hacerlo un hombre de verdad una mujer de verdad respetuoso de la vida respetuoso de las mujeres la mujer tiene la capacidad de dar a luz de tener nueve meses una vida en la panza es sagrada no debemos ser cobardes yo a los cadetes les pasaba siempre un tango que dice maula que ante el insulto callaste y solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer ¿no? entonces basurear a una mujer matar a una mujer es terrible ¿no es cierto? y la mujer debe respetarse a ella misma debe saber que una vida es sagrada bueno héroes porque héroe es mi señora que se jugó la vida para que mi hijo nazca que estuvo con había tomado un remedio que que hacía que pudiera nacer un monstruo tuvo placenta previa tuvo hemorragia pasó seis meses tirada en una cama sin poder sentarse nunca sin ir al baño a hacer sus necesidades sin poder bañarse nada había que todo había que hacerlo en esa cama toda la vida transcurría alrededor de esa cama los médicos dijeron usted es un inconsciente tiene cinco hijos y se va a morir usted y lo que lleva en la panza mi mujer dijo lo voy a tener lo voy a tener después tuvo un parto terrible a los ocho a los ocho meses sufrió cuatro operaciones estuvo un año y medio al borde de la muerte y hoy están los dos vivos ella es héroe entonces héroe puede ser cualquiera en cualquier actividad y me pudre la palabra héroe una vez me dijeron usted que siente al saber que va a estar en la historia me importa tres carajos le dije ¿por qué? porque sirve para que yo aumente mi soberbia y la soberbia del pecado del demonio y sirve para que otros me tengan envidia por haber tenido que lo haría si es necesario por haber tenido que tirar contra otro ser humano entonces me importa tres carajos entonces no hablemos de héroes hablemos de cosas profundas disculpe se me acaban las palabras simplemente el hecho de pedirles no dejen de documentar lo que vivieron no dejen de mostrar de contar de escribir porque me encuentro en la situación de que todo material que encuentro es un material que tiene una postura que no refleja lo que estoy tratando de mostrar y es difícil pedile a Jorge mi teléfono y comunicate conmigo yo te voy ayudando muchísimas gracias ante cualquier necesidad estaré en su agenda seguramente comunicándome pero es simplemente por eso encuentro poco y espero que algún día tengamos suficiente respaldo en eso vos acordate peleas con lo que tenés como hicieron muchísimas gracias señor Buenas noches Buenas noches Hola Marcelo Aguirre ¿Cómo anda mi amigo? Muy bien Marcelito es un amigo fiel de toda la vida desde hace 40 años que es mi amigo Bueno me presento antes que nada bueno ya me presentó acá el querido amigo Pablo yo lo conozco mucho pero bueno quería que relate dos hechos trascendentales en la vida y más que nada en la batalla primero ¿Cómo lo encontró al capitán Carvallo el 2 de abril cuando se levantó con la noticia de la recuperación de nuestras amadas madrinas y después con lo que le decía al chico de hay que pelear con lo que tienen que también o sea de pelear volviendo al tema del hecho de pelear con lo que tenemos ¿no es cierto? y no lo ideal ¿Cómo fue el hecho de cuando fue el capitán de la armada especialista en sistemas misilísticos a explicarle a la quinta brigada aérea con qué se han enfrentado? Entonces la primera era el 2 de abril ¿Cómo lo encontró? Ah cuando yo era chico como les dije mi madre me hablaba de Dios y mi padre de la patria y me hablaba de Malvinas y en la secundaria con mi mejor amigo William Golinelli de Olavarría que es bioquímico actualmente con él participamos en un concurso que se llamaba una provincia argentina nuestra provincia se llamó Isla Malvinas y ganamos el primer premio o sea la tenía acá yo soñaba con recuperar la Isla Malvinas me conocía toda la historia volé en el avión de Fitch era el primero que aterrizó en la Isla sabía la la expedición de Dardo Cabo con el avión de aerolínea que lo habían aterrizado allá sabía todo todo me conocía todo y el 2 de abril yo no participé porque participaron los comandos y participó y participaron los aviones de transporte de la Fuerza Aérea el día de la recuperación pero los aviones de combate no participamos entonces mi señora se levantó antes que yo y por ahí vino corriendo y me empezó a sacudir y dice Pablo, Pablo recuperamos las Islas Malvinas y para mí fue pero un inmenso sueño cumplido el solo hecho de haberlas recuperado y empecé a querer irme a querer irme un día mi mujer me dijo ojalá que te lleguen pronto porque a vos yo no te aguanto más ¿no? con respecto a lo segundo el el capitán Troitiño fue junto con otro oficial que no me acuerdo quién era que eran pilotos navales fueron a contarnos cómo era lo que íbamos a enfrentar y nos explicó que tenían un erizo defensivo formado por cañones de 4,5 por misiles SIDAR que llegan a 65 kilómetros por misiles SIDAR que derriban misiles en vuelo y todo esto y nos dijo las probabilidades son escasísimas de que puedan alcanzar una fragata y también son escasísimas que puedan sobrevivir por eso es que yo pensaba hoy voy a morir cuando salí el primero de mayo adelante con otra pregunta hola Pablo ¿puedo hacer una pregunta? sí Horacio Rodríguez ¿sos el el que yo creo que es? sí sí no veo nada yo te veo chiquitito así bueno Horacio Rodríguez un gran amigo querido amigo ¿cómo anda Cruz? ¿cómo anda? tanto tiempo es un gusto verlo la verdad que verlo bien verlo fuerte hace tres cuatro años estuve con usted en la escuela de división que compartimos un montón de cosas y no me presento soy Horacio Rodríguez soy periodista y aparte de conocerlo acá al Comodoro como lo que es la pregunta sería acá también otro amigo Marcelito Aguirre la veo también la pregunta sería ¿qué siente usted todos los días? ¿qué siente cada vez que se despierta? y recuerda cada día ese 2 de abril hasta que terminó la contienda porque mucho tuve la suerte de entrevistar a muchos de los pilotos y la fuerza aérea como dicen todos nosotros no hemos no nos hemos rendido ¿no? la pregunta es ¿usted qué siente todos los días cuando apenas se levanta o le viene algún recuerdo en esas fechas en esas fechas tan especiales? bueno más que el 2 de abril es todos los días Horacio mi señora me dijo una vez en 49 años de casado nunca tuve celos de una mujer pero sí tuve celos de la fuerza aérea me dijo ¿no? y un poco algo que y más uno cuando vive lo que vivimos resulta que que después lo que se despierta cada día es con un compromiso el compromiso de combatir porque aquellos que murieron esperaban que nosotros combatamos después como ellos siguen combatiendo desde sus tumbas en las islas y por eso los gringos quieren sacárselo de encima porque cada tumba es un puesto de combate en las islas malvinas por eso quieren sacárselo y que les daquen el ADN y mandarlo para acá ¿no? porque ellos siguen combatiendo y entonces para mí es un compromiso y un compromiso también como ser humano o sea el sabiendo que soy una basura tratar de no decepcionar ¿no es cierto? porque es una responsabilidad una responsabilidad tremenda ¿no? y y bueno y tratar de no de no olvidarme que Dios me dio una mujer y me dio hijos para que los hagas felices y no olvidarme de agradecer agradecer estar vivo agradecer ser argentino agradecer el haber podido participar de la campaña de Malvinas agradecer el ser católico agradecer recibir la comunión agradecer ir a misa todos los días casi todos los días yo quisiera Pablo tengo una pregunta si puede ser si ¿qué tal? un gusto yo soy el albañarás Emiliano seguido en Mendoza soy estudiante de Derecho y de Filosofía primero quería agradecerle por haber defendido la tierra donde nacimos siempre quise tener la oportunidad y ahora no quería dejarlo pasar mi pregunta es como dijo usted recién un poco más profunda no tanto sobre lo militar o sobre su profesión en sí sino me gustaría más por el lado de lo espiritual de lo religioso me gustaría saber durante esos tres meses de la batalla ¿cómo hizo usted? ¿qué herramientas utilizó para mantener su fe? si esa fe en un momento disminuyó si usted le cuestionaba a Dios por qué lo había puesto ahí si en algún momento se enojó con Dios ¿cómo hizo para mantener esa fe? ¿y cómo fue después de esa batalla si su fe como siguió? si usted ahora se siente con esa fe más arraigada si ahora también puede atenuarse como en ese momento o como lo manejó desde su de su subjetividad perfecto Emiliano la pifiaste de medio a medio hermano yo le vivía agradeciendo a Dios poder combatir ¿cómo me va a bajar la fe y culparlo a Dios culparlo es como que San Martín haya se haya sentido culpable por haber hecho el cruce de los Andes como que Belgrano haya no hermano sentía orgullo satisfacción y agradecimiento a Dios de poder estar haciendo eso ¿no es esto? o sea la fe te fortalece y si vos estás en la fe no se no se te baja en los momentos de prueba ¿no es cierto? en los momentos de prueba si tenés miedo al dolor por ejemplo como Jesús cuando dijo señor si es posible quita padre si es posible quita de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya o sea me cantaba de miedo pero no dudaba que eso era lo que debía ser ¿no es cierto? o sea que para nada se me cruzó por la mente perder la fe al contrario cada vez cada vez tengo más fe cuanto más conozco al mundo más lo quiero a Dios mira genial gracias por la respuesta ¿no la escuchaste? sí, sí sí, sí porque la pregunta nació porque entrevistando a otros veteranos o en otras entrevistas como esta algunos me comentaban de que capaz que no habían perdido esa fe pero tuvieron un momento en donde hasta que no reaccionaron y llevaron a ser conscientes de lo que usted explica de que justamente decir yo estoy acá porque realmente me eligieron me eligió Dios hubo un momento como de temblequeo pero que después digamos que ahí sintieron el cristianismo o el catolicismo de verdad digamos a eso me refería ah no, no mira yo también lo sentí o sea vos tenés momentos de debilidad de la guerra y muchos hombres tuvieron momentos de cobardía en la guerra y después se transformaron en héroes hubo un hombre que estaba muerto de miedo ¿no? y demás y le contaba un camarada de él y entonces bueno no quiso combatir esquivado todo y de pronto entonces él le dijo bueno te voy a mandar a otro lugar y entonces le dijo denme una oportunidad y cambió totalmente y se convirtió en un héroe o sea debilidad tenemos todos pero eso no tiene nada que ver con la fe tiene que ver con la con la debilidad humana con la flaqueza humana ¿no es cierto? entonces todos ante yo tenía momentos de pánico cuando estaba de alerta momentos de pánico ¿viste? pero la fe existen momentos de oscuridad por ejemplo en este momento en este momento yo siento un profundo dolor por la ceguera de mi pueblo y por ver cómo estamos y por ver hacia dónde caminamos en todo aspecto ¿eh? y por ver cómo desperdiciamos el regalo que Dios nos dio eso eso me y eso sí me hace por ahí nunca jamás en mi vida tuve ni aburrimiento ni depresión pero en este momento tengo momentos de tristeza adelante con otra pregunta ¿no es lo que interrumpa? como creo que soy uno de los más viejos del grupo y tengo a dos dos colegas míos que tuve el orgullo de que fueran mis alumnos como es Jorjito está José Luis por ahí estaba con la cámara apagada con respecto a lo que te preguntó recién Emiliano uno que abrazó de grande la carrera de las armas yo les cuento yo hice la carrera inversa que otra primero estudié me formé en historia y demás y después me picó el bicho de trabajo en el colegio militar como profesor e hice el curso oficial de reserva hay tres cosas de las que siento orgullo y me emocionaron el momento en que nació mi hija como primera medida que es una sola Dios quiso que fuera una sola es la elegida como dijo Pablo el segundo cuando me casé que no me escuche mi señora porque debe ser el primero y el tercero fue cuando juré defender a una costa de perder la vida la bandera nacional y para eso nuestro capellán que es un cordobés que por ahí lo conocés Pablo el padre Guillermo Conti bueno él nos explicaba además es amigo Guillermo al momento de hacer la jura la bandera lo bien que hay que estar con Dios y con el espíritu saber que cuando la patria llama esa esa bandera que pide que sea defendida así que el miedo obvio todos tenemos nuestros miedos pero de ese miedo nosotros tenemos que sacar la mejor fuerza y todo lo posible para llevarlo adelante para cumplir con la misión con respecto a lo que decía Mateo veo muchos profes jóvenes con muchas ansias y que bueno ver esto porque uno ya se está retirando la docencia ya uno está con los trámites de jubilación para dejarle paso a esta sangre nueva y lo importante que es que es una campaña que arrancó y donde nos formamos Jorge yo José Luis fue un instituto pionero acá en Loma de Zamora en SAE que cuando nadie traía a los veteranos o que se los mantenía ocultos estoy hablando año ochenta y pico nosotros tuvimos la gracia un grupo de jóvenes como son Jorge Mateo y demás de tener enfrente ahí no me sale el nombre al jefe de la expedición el infante marina que cabezó la recuperación el contralmirante Busser y ese momento en el cual él vino si seré viejo vino con la filmina hoy hubiese venido con un powerpoint y nos contaba y con la pasión que decía que lo hicieron y demás es como que nos cambió la cabeza y toda esta promoción de profes que hoy ya pisamos largo los cincuenta vemos lo que tratamos de inculcarles eso y después bueno una cosa trajo la otra y demás lo conocí a Esteban Tríez trabajo con el coronel Negretti en el colegio militar todo veterano la reserva yo la hago en aviación de ejército algo nos nos liga yo no soy piloto soy el personal de tierra y todo eso es lo que ustedes tienen que tomar aprovechar que hoy tenemos yo sé que a Pablo no le gusta que le digan héroes ellos dicen que los héroes son los que están custodiando allá las islas y lo entiendo al principio me enojaba cuando me decían yo héroe no soy pero los he entendido que tienen toda la fuerza para hacerlo y lo que Pablo cuenta es la tristeza que vivimos hoy yo ayer las vueltas de la vida yo no sabía que Jorge me iba a invitar a esta charla yo estuve ayer en el museo de Morón museo aeronáutico porque tengo la misión nosotros tenemos en el colegio militar dos cadetes norteamericanos que están haciendo intercambio acá y cuando lo llevábamos y vieron como decía Pablo el país que fuimos yo lo que les dije chicos no se queden con esta última página que están viendo lean todo el libro en estos tres hangares está sintetizado lo que fue la Argentina y lo que tiene que volver a ser la potencia que es y una de las fotos que si Jorge mira el celular creo que es una réplica que está en Morón del A4 no es el que piloteaste vos o es ese mira nosotros volábamos todos los aviones o sea todos los A4 los volé y todos los Mirage los volé todos los Daguer los volé todos los A4C los volé o sea todos volábamos todos porque nos decíamos hoy le toca volar si sé por ejemplo que el 25 de mayo volé en el Charlie 2 25 por ejemplo que es el que está en las acciones oficiales de acá bueno ahí yo le pasé la foto a Jorge y estos chicos que vienen de un país que es una potencia veían esto y el orgullo que sentían que un A4 haya estado en Malvinas y las proezas que hizo y la foto que están con ellos y como nos preguntaban y pasame profe pasame la carta yo les conté la historia del día de Falconeer dice profe no la tenés la quiero tener cuando llego a casa te la mando por whatsapp a los dos y la carta de Esteves que la que todos conocen bueno ese es el libro de historia la última página la vamos a pasar vamos a a volver a hacer lo que fuimos ojalá pero está en ustedes de no bajar los brazos y tienen una herramienta fundamental que es estar en el aula y que estén hoy con Pablo y que nos puedan llevar a los colegios y demás los chicos no son tontos este adoctrinamiento que vemos ahora y esta destrucción sistemática de la escuela piensen ustedes que Sarmiento con el cual estoy en desacuerdo un montón de cosas pero Sarmiento vio dos cosas que le faltaban a la Argentina educación y maestro y es lo que nos dejó si hubiese existido aviones a finales del siglo XIX así como hizo el colegio militar y la escuela naval seguramente hubiese hecho la escuela de la fuerza aérea que hoy existe nada más era expresarles esto y nunca bajar los brazos ¿Alguna pregunta? Hola señor Carballo me presento mi nombre es Valentín Lucero fui alumno del profesor Jorge Flores y bueno ante todo agradecerle por defender nuestro hermoso país en su momento y yo quería preguntarle bueno sé que usted estuvo el 25 de mayo cuando se hundió la flota inglesa creo que fue la CL42 y quería preguntarle qué sintió en ese momento junto a sus compañeros cuando los ingleses los estaban disparando con misiles y ustedes logran dar en el blanco y hundir la flota en ese momento quería sentirle cuál fue su sensación qué es lo que empezó por dentro si estuvo feliz qué es lo que eso muy bien gracias Valentín muy buena la pregunta era el 25 de mayo yo me levanté y mientras desayunaba dije espero que podamos festejar este día como corresponde en la noche despegaron 12 escuadrillas una de 4C y una de 4B hicieron reabastecimiento nocturno o sea cargaron combustible de noche y fueron al combate luego nos tocó salir a Mariano Velasco con su cuadrilla y a mí por problema de los aviones porque los aviones se rompían porque se los usaba continuamente en un clima hostil quedamos dos aviones y dos aviones pero el su oficial que me limpiaba el vidrio de mi avión me sacó el producto que evitaba que se forme la sal así que cuando llegué al rasante me quedé sin visión hacia adelante era todo blanco como si hubiera pasado una mano de pintura blanca en todo el oval me quedé sin mira porque no tenía con qué apuntar y dije voy a tirar con el traste o sea pero no me voy a volver y seguimos yo venía adelante con Rinque y atrás venían Velasco y Barrio Nuevo yo tenía que ir por la Gran Malvina hacia el norte llegar a la isla raza que está al oeste de la isla de Borbón y de ahí colocar rumbo norte y ahí iba a ver la fragata eso era lo que me decía la orden fragmentaria como no podía volar sobre la Gran Malvina me fui sobre el agua que el agua es más pareja que la tierra y empecé a volar sobre el agua dando la vuelta a la Gran Malvina cuando puse rumbo este vi la isla raza llegué a la isla raza puse rumbo norte y ahí las vi estaban en la loma de los quinotos estaban donde se unen el cielo con el mar se veían dos puntitos negros estaban así apuntando de este a oeste lo vi después a eso vi los puntitos negros y dije estamos en el horno porque están muy lejos no hay donde protegerse y vamos a volar mucho bajo fuego enemigo nos empezaron a tirar apenas nos vieron hay una foto que sacó un inglés que se llama Richard Bell Davis que dice yo nunca voy a saber porque en lugar de agarrar mi fusil agarré la cámara de fotos y documentó todo lo que pasó y está la foto de Ricky y Mía volando así frente a la Brossware y él estamos con las bombas puestas todavía y él saca la foto ¿no? bueno primero yo dije cuatro cosas dije ok chicas estoy a la vista no se podía hablar más de cinco segundos porque los cinco segundos los ingleses tenían un sistema que se llama homing que apunta al lugar donde está el que habló y ahí dicen con rumbo tal y ahí mandaban a los carriers en ese momento sobre las islas había cuatro escuadrillas de carriers volando y nosotros pasamos por abajo entonces ahí dije ok chicas estoy a la vista viva la patria a pleno toda la potencia a la de atrás o sea de las dos atacar la que estaba más atrás o sea la que estaba al oeste primero veíamos todo el fuego corto pero después nos metimos adentro de eso y era un infierno los que nos tiraban pero era explosión en el aire saltaba el agua abajo todo yo decía menos mal que tengo blanco acá adelante y no veo lo que me están tirando ahí le daba para adelante por ahí sentí un golpe en el ala derecha me había pegado una esquirla grande ahí yo pensaba yo pensaba en mi esposa pensaba en mis tres hijos y pensaba en cualquier momento reviento en cualquier momento reviento yo pensaba me lo voy a desintegrar van a salir mis tripas mis patas para un lado todo y tenía la cabeza puesta sobre el costado para poder mirar porque no podía mirar para adelante así que venía volando así viendo eran dos fragatones grandotes parecen el doble de grande que una CL-21 eran la Coventry y la Brossward una CL-22 y una CL-42 entonces bueno a todo esto ¿qué pasaba en el barco? en el barco ellos tenían un sistema de misiles SeaDart en la Coventry y SeaWolf que es el misil que derriba misiles que se maneja automáticamente cuando uno entra en la distancia de tiro el radar lo capta le apunta y cuando entró en distancia tira automáticamente sin que nadie haga nada pero cuando nosotros entramos primero quieren tirarnos con el SeaDart pero al estar con la isla de Borbón atrás la isla le mandaba un reflejo que no le permitía ubicar bien y no lo pueden tirar después con el SeaWolf el SeaWolf capta el blanco más peligroso que el blanco más cercano pero como venimos tan juntos con Rinke empieza a fallar 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 nosotros distingue de Borbón y no lo distingue en ese momento se desprenden dos aviones de nuestros aviones y se adelantan lo cual es un milagro del cielo porque esos aviones no existían eso está en la película de los ingleses los ingleses lo dicen y lo muestran en la pantalla cuando se adelantan los dos aviones el radar busca a los dos nuevos blancos y cuando ve que no existen se apaga ahí quieren rearmarlo y tirar manual por supuesto que lo estaban tirando con todo lo demás pero no hacen a tiempo porque 8 kilómetros lo recorríamos en 35 segundos entonces tiramos la bomba una bomba de mil libras hizo un patito pegó en la parte de atrás de la brosward destruyó el motor salió arriba destruyó un helicóptero cayó al agua y no explotó luego yo hago un viraje salgo y empiezo a mirar la fragata y ahí escucho la voz de Velasco que dice no veo nada yo y le digo están justo del punto al norte vamos vamos ahí Barrio Nuevo dice ok a la izquierda las tenemos ahí antes yo le digo a Rinque mire Rinque atrás todavía nos están tirando porque saltaba el agua al lado nuestro ahí los veo entrar y cuando entran empiezan a tirarle a ellos vi salir un misil impresionante se llena de humo todo arriba del buque y después sale lentamente se empieza a acelerar pero estaban tan cerca que le pasa por arriba el misil se pierde en el cielo así que estamos en primera fila mirando todo el ataque luego salta en el buque y ahí Barrio Nuevo dice Dios perfecto señor era una serie 42 ahí empezamos a gritar de todo insultos y demás y volvemos a casa ahí cuando estábamos llegando de regreso Rinque me dice señor hoy es 25 de mayo hagamos un pasaje los cuatro formados y ahí le dije Rinque no nos mataron los ingleses usted quiere que me los maten los nuestros no no hay pasaje aéreo y aterrizamos nuevamente muchas gracias señor Carvalho por su respuesta y por defender a nuestro hermoso país gracias Pablo quisiera hacer una consulta algo que capaz tiene que ver un poco con lo que comentó recién y son capaz dos cosas dos preguntas es impresionante yo creo que tiene que ver con algo espiritual con un poco de lo que viene hablando que todas las misiones que tuvo y todo lo que ocurrió nunca hubo una baja si mal no me equivoco si me equivoco me corrige y sumo que también tuvo ataques que estuvo casi al punto de la eyección y hoy está acá con nosotros o sea creo que esto que menciona de sus hijos de su mujer que hoy está acá con nosotros tiene que ver con algo bastante fuerte espiritual y por otro lado eso es como lo primero que me gustaría algún pensamiento de esto que le dije y por el otro lado una vez lo escuché decir que hoy en día el soldado británico lo ve como un amigo a diferencia de los políticos británicos y siempre tuvo a mi duda tiene que ver con si siempre tuvo este pensamiento o esto fue un proceso interno para que hoy en día llegue a esta conclusión y haya podido generar este lazo con ellos bueno Alberto estás confiando demasiado en mis neuronas con todo lo que me preguntaste pero vamos por partes primero si derribaron gente siendo conmigo en dos misiones diferentes el 23 de mayo lo derriban a Luciano Guadagnini que pega con su avión y con su bomba tira la bomba le pegan en el ala le arrancan la punta de un ala él tira la bomba se inclina el avión parece que va a tragarse el agua ahí lo endereza y se ve que pienso yo que ha puesto la palanca con las dos manos para el otro lado lo ha ayudado con la pierna y lo mantiene derecho y trata de salir pero impacta contra el mástil principal lo parte y se desintegra la avión y cae del otro lado y como la bomba cuando la tiras se va quedando atrás porque el avión tiene impulso pero la bomba no entonces pega primero el avión y después pegó su bomba y luego pega la bomba que tira Cachito Gómez ¿no es cierto? entonces le pegan dos bombas que después cuando la están desactivando estallan en la noche en la famosa foto que está explotando esa es una de las cosas y después el 27 de mayo lo derriba yendo conmigo a Mariano Velasco que es el único que salva la vida de todos los que participaron en la guerra con A4B que fueron derribados el único que salva la vida después ¿qué otra cosa me preguntaste? lo primero era respecto a esto de que estoy con nosotros si usted lo veía como algo espiritual de los ataques que tuvo casi la eyección y lo otro de Dios me dejó para que escriba y para que hable ¿por qué? porque se le ocurre hay muchas cosas que me han pasado en la vida que son totalmente increíbles y que me dejan perfectamente claro que Dios interviene en la vida de todas las personas pero las personas no se dan cuenta cosas increíbles increíbles yo tenía a mi hija muriéndose estaba muy grave y yo le estaba encomendando a medio mundo porque se me moría entonces ella me dijo papá reza más y mejor porque me parece que arriba no te están escuchando ese día era el día de Carlos Acutis ese joven de 15 años que murió y que dijo voy a morir joven y murió a los 15 años y entonces ese día yo justo había leído y le dije mira María José yo a partir de este momento te encomiendo solamente a Carlos Acutis y le digo y solo a él le voy a pedir por vos y ella entonces dijo Carlos Acutis ella sufría dolores terribles diarreas tremendas sufrimiento continuo no podía comer nada devolvía entonces dijo si realmente me vas a ayudar dame un día de paz al otro día se despertó y dijo siento una sensación extraña la sensación extraña era que tenía hambre y nunca había tenido hambre durante meses comió y cada vez lo que comía lo largaba y comió y no le pasó nada pasó un día espectacular y al otro día volvieron todos los síntomas cambió de médico y tres meses después me decía papá me tengo que tengo que esforzarme para creer que fue real lo que viví porque estoy tan bien en tres meses recuperó su peso y estaba perfecta ¿no? bueno pero eso es una entre montones entonces estoy seguro que me dejó para eso para que hable y escriba yo soy un tremendo miserable lleno de gusanos adentro de malos sentimientos malas miradas de todo pero Dios se vale de los inútiles para mostrarnos cosas ¿no es cierto? entonces él quería que se sepa de esta lucha que admiró al mundo porque no un mundo que pelea por intereses fuimos capaces de pelear por ideales y por amor ¿no? vos preguntaste otra cosa más sí le pregunté respecto que lo escuché decir que los soldados británicos que usted hoy en día lo veía como un amigo a diferencia de los políticos y si siempre tuvo ese pensamiento o fue parte de un proceso nosotros decíamos o sea decíamos sin odiar al enemigo y con las almas en gracia yo está escrito del libro que lo escribí lo terminé de escribir el primero de septiembre de 1982 un mes después de terminar la guerra yo había terminado Dios y los halcones y ahí decía que yo escribí e hice una poesía inclusive que dice que peleábamos sin odiar al enemigo y con las almas en gracia porque está él del otro lado es soldado como yo yo peleo por una causa justa y él pelea porque lo mandan pero los dos somos combatientes ahora los políticos y los la realeza británica son parásitos del mundo que han invadido 90 territorios 90 tengo los nombres de los 90 los tengo y yo muchas veces pienso si yo tuviese que defender la causa malvina si fuese el representante argentino por la causa malvina iría a la ONU y cuando dice le toca el turno a Carvalho empezaría Malvinas Australia Fiji Nueva Zelandia Canadá y le iría lentamente no lentamente rápidamente porque no me va a alcanzar el tiempo y leer 90 lugares y después si estos 90 territorios fueron robados por estos piratas y después que roban inventan un derecho soberano y todo el mundo se calla porque son uno de los dueños del mundo y todo el mundo sabe que las Islas Malvinas son argentinas inclusive los ingleses y vinieron a tomar todo con sus 110 buques 12.000 personas en 1807 entonces es un mundo injusto entonces yo no yo no solo no odio sino que tengo amigos entre los combatientes ingleses de los cuales hay cuatro que escribieron para mis libros y cuentan su experiencia dos de la Antélope uno de la de la Brossward uno que lo enterramos vivo el 27 de mayo y otro que era estripulante de Hércules que estuvo en la operación Micado donde iban a atacar las bases terrestres en el continente entonces ellos son excepto Nigel Ward que fue quien le tiró un misil al Hércules lo incendió lo cual está perfecto yo hubiera hecho lo mismo pero luego lo ametralló hasta hacerlo explotar a un avión que tenía la mitad de velocidad que el suyo que no tenía armamento y que estaba amerizando hasta hacerlo explotar eso no hace un caballero del aire con el único que no le daría un abrazo y me tomaría un café y me invitaría un asado es con Nigel Ward pero todos los demás y con aquellos que fueron matando gente hay el libro este de un inglés que dice algo del infierno no sé qué que él cuenta cómo iban ejecutando a los heridos y llegaron al teniente primero del ejército glorioso ejército argentino Visoso Pose y le tiraron pasó uno y con el fal así lo vio herido le tiró y la bala quedó prendida en su rosario entonces a esos no son caballeros pero los ingleses fueron dignos rivales y hermanos míos en Cristo y María muchas gracias alguna otra pregunta hola Pablo le quería consultar sacándolo un poquito del tema de Malvinas te escucho bien Marcelo ¿cómo? que no te escucho bien ¿hola? sale como entrecortado habla pausado para ver si puedo captar lo que me decís intenta apagar la cámara Marcelo si la tiene prendida capaz la conexión ayuda a que se le escuche mejor muchas gracias ahí está a ver si ahora me escucha bien quería preguntarle cómo ve usted que que es un habitante fue habitante de toda la vida del sur la problemática ahora con estos pseudos mapuches de la RAM y cómo tendríamos que que sobrellevar esto porque como yo digo no se puede combatir al demonio con una estampita rota y bueno y ahí creo que vamos a tener un gran problema si no es ya a un futuro muy próximo nunca hablo de un tema que no corresponda al tema que estoy tratando pese a la amistad que tengo con vos no lo voy a tratar porque yo cuando hablo no solo hablo en mi representación sino aunque yo diga que hablo solo en mi representación detrás hay gente a quienes quiero que son las autoridades de la fuerza aérea y demás por las cuales yo no debo hablar de temas que no estén si alguien quiere hablar de ese tema después lo hablamos y te lo digo tengo toda la información completa de todo eso y la tengo hace 20 años la tenía hace 20 años y esa es algo relativo al tema que estoy tratando y por eso no la voy a contestar pero después la contesto totalmente y el que quiera me llama por privado o se comunica conmigo o le mando a Jorge la información y lo hacemos como corresponde pero no voy a hablar de ese tema porque no tiene que ver con el tema Malvinas que estamos tratando perfecto Pablito entendido alguien más yo quisiera si me permite un segundito decirle algo si mientras estuvo hablando dando la charla yo soy compositor escribo canciones y poemas y le escribí un pequeño poema mientras lo que fue fue diciendo me deja que se lo diga un segundito va a ser un placer primero de mayo sintiendo que no volvería por mi patria morir no me importaría con el fervor por la patria que mi padre me inculcó y el amor por Dios que mi madre me enseñó un halcón feroz y ferviente que por la patria todo dio es el poema está buenísimo buenísimo excelente y te agradezco bueno mandamelo con Jorge después sí y lo que le quería decir tiene ahora acá que me está matando lo otro que le quería decir es que tengo un canal de Youtube llamado Malvinas en carne propia con el objetivo de malvinizar y contar la verdadera historia de Malvinas que le hago entrevistas a Veterano de Guerra y me gustaría hacer una entrevista a usted si es posible cuando ande allá por Córdoba en el verano cómo no inclusive si querés comunicarte antes a través de Jorge todos me hacen preguntas y demás no tengo problema en ir contestándote ya cosas genial le súper agradezco y le agradezco nuevamente por defender a nuestra patria yo te agradezco tu poesía muchísimas gracias no porque hay alguien más Comodoro ¿podría hacerle una pregunta? sí ah bueno mi nombre es Leonel yo no soy argentino de hecho soy mexicano pero siempre he leído mucho de la historia de Malvinas de hecho siempre le cuento a mis papás de Malvinas y de los pilotos en México sí en México pero como que siempre me ha emocionado mucho Malvinas y como que trato de malvinizar a mi padre siempre le cuento lo de los pilotos como fueron valientes los comandos todo eso y la verdad es algo que me emociona mucho honestamente y a mí bueno yo estudié cosas negativas a arte y me pregunto ¿cómo usted cree que la historia de Malvinas sea representada en el arte? o sea en la literatura en la pintura en el cine ¿cómo cree que la historia de Malvinas sea representada en el arte? y también recomendarle un cómic que no sé si conozca que se llama Malvinas el cielo le pertenece a los halcones o algo creo que así se llama que no no lo he podido encontrar pero está genial porque habla de las hazañas de los pilotos y bueno nada más preguntarle eso ¿cómo cree que la arte ha representado la causa de Malvinas y eso Leonel mira primero te quería decir que mi confesor es mexicano el padre Pancho es mexicano mi hermana vivió como 20 años en México capital creo que se dice México DC o DC eso hace que yo sienta un tremendo cariño por México inclusive mi hermana es compositora musical y ha escrito muchísimas canciones ahora hay una canción de Vicentico que se llama Esto de quererte y esa canción es de mi hermana ¿no es cierto? está en este momento por todos lados entonces con respecto a la literatura películas desgraciadamente existe gente que hace con la birome lo que no fue capaz de hacer con el sable por ejemplo hay una película iluminado por el fuego que es una vergüenza nacional que desmerece todo el heroísmo derrochado por la gente de las tres fuerzas armadas y de la fuerza de seguridad y que es admirado por los ingleses o sea que mientras los ingleses hablan de nosotros con muchísimo respeto y admiración en nuestra patria alguien hace una película como esa basada en alguien que no combatió porque creo que pasó toda la guerra con ataque de pánico y otras cosas más entonces entonces hay literatura variada pero la verdad la tienen solo algunos libros no es cierto alguna literatura y por eso hay que ser muy prudente lo que uno lee me acuerdo que vino un italiano perdón un inglés vino no un italiano un inglés se llamaba Martin Miderbrook y Martin Miderbrook hizo una historia de la guerra porque se enojó mucho con la fuerza aérea porque nadie lo recibió y él creía que le iban a poner alfombras rojas nadie le hizo caso habló conmigo yo le di información después dijo que yo era un loco que atacaba todo lo que se me cruzaba e hizo un libro espantoso y totalmente lleno de irregularidades y de mentiras entonces es muy relativo lo que uno puede ver y que es verdad y que no es verdad pero la gente que está muy de Malvinas sabe ya que es verdad y que no es verdad o sea yo estoy seguro que Marcelo Jorge y todo eso ya no lo pueden engañar porque ya sabe la verdadera historia de la guerra me acuerdo que vino un libro inglés escrito por unos periodistas ingleses y acá salió una propaganda de un hombre con una venda y decía mi libro había sido publicado mucho antes y el libro de entrada había sido publicado antes el libro de Nicolás Casanceu y decían descubra la verdadera historia de Malvinas por el libro este las dos caras de la moneda que aparecía acá la propaganda en Argentina decía que para conocer la verdad le teníamos que preguntar a lo inglés por eso es relativo todo eso y el libro que me decís vos que es el libro Malvinas el cielo pertenece a los halcones salió en francés primero el primero cuenta justamente cuenta mi vida cuenta cuando yo era chico cuando gané básicamente la figura de los de A4 pero especialmente contando cosas de lo que pasó en mi vida después aparece otro que habla sobre los Dagger me parece hay otro que habla de los Pucará y hay unos que me parece que o sea son cinco o seis historias contadas a la manera de ellos pero para mí está muy bien hecho yo conocí a uno de los autores son dos argentinos y tres franceses y bueno uno de ellos ya murió de los dos argentinos ya murió y se llama Barrón si no me equivoco no hay más preguntas y no hay más preguntas me despido perdón buenas noches señor Carballo es un placer si Martín si mi nombre es Martín Arrieta soy de la provincia de Mendoza soy hijo de un excombatiente de Malvinas que luchó en el regimiento de Infantería 12 en Darwin estuvo en la compañía avanzada de combate también bueno soy amigo de Jorge Flores debido a que nos conocimos allí en la diplomatura sanmartiniana de la escuela superior de guerra conjunta y quería expresar no una consulta sino un agradecimiento hacia usted y todos los veteranos al igual que las familias de los veteranos de Malvinas que llevan adelante esta causa esta noble causa de transmitir valores sea directa o indirectamente dentro de un mundo que no cree en la patria que desvaloriza el suelo argentino que desvaloriza la misma gente y tampoco no cree en el esfuerzo una vez recuerdo que yo estaba estudiando mis padres siempre me me inculcaron los valores de estudiar de progresar y sobre todo del servicio desinteresado a veces digo yo bueno tengo alma de voluntario e indirectamente de soldado aunque no estoy y no pertenezco a ninguna de las fuerzas porque siempre me gusta ayudar al prójimo y en eso está un acto cristiano de dar a conocer los valores nuestra patria y sobre todo el amor de Dios y una vez me preguntaron bueno Martín ¿por qué te esforzás mucho? ¿por qué estudias mucho? ¿por qué das lo mejor de vos? y le dije en principio a ese compañero que es lo que se tiene que hacer segundo que uno está honrando a su país quizás indirectamente dando a conocer valores y tercero porque uno pretende vivir en un porvenir mejor y dar a conocer también un porvenir mejor y ese es el trabajo que está haciendo usted al igual que todo el grupo de veteranos de Malvinas que lo están haciendo simultáneamente y ello quería agradecer también quería agradecer a Jorge Flores a sus compañeros que han organizado esta charla al igual que las personas que están aquí reunidas escuchando su noble y hermosa conferencia y estas palabras de quienes habla muchas gracias y bendiciones para todos gracias Martín vos sabes Martín que hay mucha gente en el mundo que está diciendo lo siguiente dicen los aviones pasan sobre las fronteras las comunicaciones pasan sobre las fronteras los negocios pasan sobre las fronteras los países van a desaparecer quienes dicen eso tienen perfectamente claro que los países que van a desaparecer son los nuestros y ellos van a seguir siendo patriotas y dueños de su patria los que transmiten eso son más patriotas que la miércoles pero los que vamos a desaparecer somos nosotros y esa ideología lo que busca es eso que nosotros nos integremos que seamos esos blandos que van entregando su propia patria quien hizo sagrada la patria Jesús de Nazaret que en lugar de aparecer caminando en aguas internacionales nació en una patria quien hizo sagrado el vientre de una madre Jesús de Nazaret que en lugar de aparecer en aguas internacionales apareció en el vientre de una mamá por eso matar un inocente es elegir a Barrabás en lugar de Jesús porque en lugar de buscar la pena de muerte para el violador buscan la pena de muerte para el bebito de la madre violada entonces toda esa ideología es usada para los idiotas útiles Jorge creo que Daniel está levantando la mano me parece ¿Quién? Daniel puede ser que esté levantando la mano acá veo una manito levantada si no mientras tanto acá Dylan Dylan Flores a mí también un alumno muy querido que tenemos el mismo apellido debemos ser parientes lejanos yo siempre le dije primo pero no está confirmado y ha escrito algo no sé si Dylan te animás a leerlo vos también si te animás a leerlo no tiene micrófono no tiene micrófono entonces voy a compartir esto acá dice Dylan que bueno ante todo que era un honor poder estar escuchándolo y poder saber más sobre lo que pasó en Malvinas y quisiera dice Dylan quisiera saber qué opina Pablo Carballo de Mohamed Ali Zeyneldin yo creo que Mohamed Ali Zeyneldin fue el mejor formador de soldados de la época actual del ejército argentino soy amigo de muchos hombres que fueron sus subalternos se supo ganar el respeto de esos soldados hablo soldados en general o sea oficiales suboficiales y soldados todos lo aman lo respetan y que infundió en esos hombres un espíritu combativo ¿no cierto? tremendo por lo cual lo respeto tremendamente excelente muchas gracias espero que Dylan esté contento también ahí quería hacerse alguien las flores yo volaba Mirás yo fui jefe escuadrón Mirás y hacíamos combate aéreo sobre las flores siempre íbamos a gran altura ahí nos enganchaba el radar de Buenos Aires y nos hacía hacer combate escuadrilla contra escuadrilla sección contra sección uno contra uno y demás y hacíamos combate sobre las flores así que era un lugar que casi siempre íbamos a volar ahí ¿por qué? simplemente quiere comentar algo agregar algo es porque no ya ha sido agotado todo lo que querían preguntar ¿no es cierto? no sé si un amigo se anima a decir algo acá un amigo capaz se enoja pero yo no quiero que nadie hable alabándome sino que me hagan preguntas porque me parecen opiniones de lo que estamos hablando si bien que quiere quiere comentar algo entonces si si la misma buenas noches buenas noches mi nombre es Pablo Tosi este soy de Buenos Aires y no si bien dijo que quiere que le hagamos una pregunta a Pablo Carvallo quiero hacer un reconocimiento al libro Dios y los Salcones dos años después de la guerra de Malvinas yo recuerdo que tendría 16 años leí ese libro y sinceramente es un libro que me dejó un fiel testimonio de lo que fue Malvinas y me dio digamos el empuje para seguir este interiorizándome de la verdadera historia de la que merece ser contada y bueno vaya este mi reconocimiento que logró conmigo digamos infundir el respeto por mi patria y los valores que tiene nuestra tierra este con esto yo lo usé mucho digamos para conocidos amistades familiares y basé mucho la historia de lo que ustedes cuentan y la verdad que es fundamental hacernos de la verdad para poder contarla ¿no? porque no siempre tenemos la oportunidad de leer las cosas que realmente debemos conocer y siempre están escondidas ¿no? porque están escondidas porque no la difunden los medios económicos los que manejan digamos las ganancias de este mundo entonces los empujo al resto de los que estamos aquí participando de esta charla a que sigamos buscando y descubriñando que siempre la verdad está y merece ser contada muchas gracias vos sabés Pablo que para muchas cosas ese libro me dio muchas satisfacciones una fue una señora de Buenos Aires esta señora me dice usted no me conoce yo tengo cáncer y me estoy muriendo desde el mismo momento en que me enteré me ocupé especialmente de amargarle la vida a toda la familia mía todo lo que estaban a mi alrededor como si estuviera descargándome en ellos por mi dolor por una casualidad alguien me regaló su libro y usted no me conoce pero yo descubrí en su libro que esta es mi misión de Malvinas y le prometo que nunca más alguien va a sufrir porque yo tengo cáncer y resulta que estoy escribiendo un libro que se llama Cartas de Ustedes Malvinas Cartas de Ustedes y son yo tengo cartas de hace por ejemplo tengo mil cartas de Marcelo Aguirre que está acá Cartas de Gabriel Fionni que era un chico y ahora el que hizo el Museo de Oliva y cartas de Pierre Klosterman cartas del héroe máximo de Brasil Rui Moreira Lima cartas de héroes de la guerra por defender el catolicismo en España ¿no es cierto? libros cosas así entonces todo eso lo voy a poner en un libro y esta carta de esta señora la familia de esa señora no sabe que esa señora mandó esa carta y algún día cuando salga el libro va a salir la carta el nombre de ella y voy a tratar de rastrear antes a la familia de ella para que sepa que esa mujer escribió esta carta y otra señora me escribió y me dice mi marido tuvo cáncer sufrió durante ocho años y yo encontré una frase en su libro la hice imprimir copias un montón de copias y las pegué en todos los armarios en todos los lugares de la casa y cuando decaía miraba esa frase y seguía son satisfacciones muy lindas muy bien creo que es hora de que vayamos a ver a nuestras señoras tenía alguna pregunta Franco quiero hacer una última pregunta yo no tengo ningún apuro pero veo que cuando se va botando el tema quería hacer bueno primero agradecer más que nada por el segundo libro que se escribió Halcones Malvinas fue yo el que leí el de usted todavía no lo pude terminar de leer espero algún día poder terminarlo pero la pregunta que quería hacer es muy muy cuestionada y muchos se preguntan lo mismo y nadie le ha encontrado la respuesta es sobre el producto que usaban en los parabrisas de los aviones cuando volaban al ras del agua para que no se pegue la sal en el parabrisas un primer teniente llamado H-A-G-G-I y un suboficial que se me fue el nombre no lo tengo anotado y lo quiero conseguir ellos dos fabricaron el producto era bioquímico era capitán bioquímico y el suboficial era bioquímico también de la fuerza aérea entonces fueron ellos dos los que inventaron ese producto y era espectacular o sea vos volabas llegabas al ras delante y no te pasaba nada pero si no tenías ese producto se te hacía así porque vos pensás que volábamos tan bajo en el momento del ataque final que el chorro del avión hacía un surco en el agua como una lancha por ejemplo hay fotos del ataque de Guadagnini cuando se estrella contra la contra el antelo y se ve el surco en el agua del avión de él y además abajo cuando llegabas el efecto del viento en la ola hacía como si fuera sobre el ripio el efecto del viento en las olas así era debajo y ahí se te formaba toda la sal y no podías ver para adelante pero ellos dos fueron quienes lo inventaron ese producto que fue algo muy bueno Pablo quisiera hacerle una pregunta si es por mí yo le sigo haciendo preguntas así que hasta mañana puedo seguir contestando siempre que sea sobre el tema y siempre que tenga ganas porque si no llega el momento le quisiera preguntar sobre Juan José Rarás y sobre el 8 de junio de 1982 quién fue Juan José Rarás y por qué lo escuché decir que el 8 de junio fue el día más triste o el peor día del conflicto para usted muy bien primero te cuento esas cosas Dios dice que siempre hace regalos a sus hijos cuando se ocupan de él cuando Rarás se va al viaje final de instrucción que se va a Europa al volver él junto con otro oficial que se llama Miguel Lucero que fue brigadier de la fuerza helicópterista y que encontró un buque que iba a la deriva que había sido alcanzado por los ingleses y que tenía muertos a bordo y él con su helicóptero lo encontró bueno cuando volvieron de ese viaje final me regalaron un reloj y yo amaba ese reloj que era un reloj que yo podía ver la velocidad en esa época no había GPS no había nada entonces uno los los velocímetros no eran muy confiables entonces con ese reloj sabía la velocidad que iba porque de acuerdo a los segundos que demoraba de mojón a mojón me decía en qué kilómetro estaba en cuántos cuántos kilómetros por hora iba y bueno con el tiempo con los años se me destruyó y un día en una mudanza desapareció y lo perdí y yo amaba mi reloj y el otro día fui a visitar fui con unas personas a visitar el museo de la escuela de sus oficiales y cuando llego a una vitrina de pronto veo mi reloj nuevo impecable yo no lo podía creer era el mismo que me habían traído y entonces los llamé a su y decían y este reloj me dice este reloj lo donó la familia de Araraz o sea que se ve que cuando compraron el reloj para mí Araraz compró un gemelo y ese reloj está ahí y fue para mí como recibir de nuevo la presencia de Araraz Araraz cuando yo era teniente instructor de los cadetes de la escuela de aviación militar Araraz era de mi curso yo siempre digo que existen personas que son personas luz la persona luz es aquella que transmite algo diferente a la gente transmite paz alegría nunca habla mal de nadie y se reconoce especialmente porque cuando esa persona entra a una habitación todos sonríen y Araraz era eso era una persona luz siempre cercana a Dios siempre dispuesto a hacer un favor lo quería todo el mundo posteriormente yo dejo de ser instructor de cadetes y paso a ser instructor de vuelo y a enseñar a volar y Araraz viene y es alumno mío y yo le enseño a volar él de no saber nada volar aprendió a volar conmigo después voy a Reynos y en Reynos llega Araraz y yo tenía tanta confianza en él que mandaba a mis hijos a ver a sus abuelos con él él iba a Córdoba a visitar yo estaba destinado en Reynos iba a Córdoba a visitar a su novia y traía a mis hijos a ver a los abuelos era alguien para mí era un hijo más era un hijo más el 8 de junio cuando yo estaba por despegar él vino y me dijo señor le puedo decir algo sí turquito le decíamos turquito pero era vasco total y entonces me dice señor usted está medio loquito quiero que se cuide me dice quiero que se cuide acuérdese que tiene mujer e hijos y le dije mire turquito yo soy medio loco pero no como vidrio le dije esas palabras y me fui cuando vuelvo al aterrizaje pregunto ¿dónde está el turquito? y me dice el turquito despegó y el turquito nunca más volvió y fue un día terriblemente malo para mí ¿no? sabía que se iba al cielo de cabeza tiempo después creo que fue al año siguiente cuando es el aniversario de la muerte se hizo una ceremonia en la ciudad de La Plata donde él es y yo fui representando la fuerza aérea a esa ceremonia y tenía que decir el discurso y era un día gris así con llovizna igual que los de Malvinas con un viento frío y me paré frente al micrófono y me puse a llorar y lloré sin parar como tres horas estaban los hermanos la madre de Raraz todos ahí y yo creo que ese llanto sirvió mucho más que 10.000 palabras muchas gracias muy bien alguna que otra pregunta y demás creo que ahí Lucas había escrito una pregunta en el chat pero creo que justamente fue respondida con la historia que ahora ha comentado nuestro amigo Pablo entonces haga el cierre que es el jefe hacemos un cierre bueno ante todo mil gracias mil gracias Pablo por tu amistad por tu cariño por tu presencia por tu testimonio gracias por la generosidad de darnos tu tiempo para nosotros esto es muy valioso también bueno ya avisamos que esta charla va a quedar grabada esto lo pueden nos pueden seguir por Instagram en el foro sembrar malvinas buscan foro sembrar foro juvenil sembrar malvinas y ahí aparecemos y también tenemos un canal de YouTube donde esta charla se va a subir ahí bueno y invitamos también a los que se han sumado ahora a que podamos continuar juntos también en las próximos encuentros en las próximas charlas y es una inmensa alegría una inmensa alegría tenerlos a todos presentes especialmente gracias a nuestro querido Cruz por estar acá con su hermoso testimonio de amor a Dios y a la patria gracias a ustedes y bueno hoy han sido numerales en la escuadrilla y les agradezco hemos volado juntos por los cielos de Malvinas y recordado y compartido y bueno eso no tiene precio y además es una tranquilidad tremenda saber que hay relevo ¿no? que uno se puede morir tranquilo porque otros van a seguir con la causa que Dios los bendiga hasta pronto gracias igualmente un fuerte abrazo para todos y gracias de corazón nuevamente Pablo un gran abrazo chau chau